DRAGON BALL BURGE LIMIT 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 DRAGON 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 BALL BURGE LIMIT DRAGON BURGE LIMIT DRAGON BURGE LIMIT Jura Ven aquí, ranacuajo Míralo al cabrón Eh, déjame Míralo No me dejarán utilizar la ulti No me dejarán utilizar la ulti Ahora sí No me gusta mucho la ulti No me gusta mucho la ulti, que digamos No es algo que... Es hora de darlo todo por el todo Vale Eres demasiado predecible Uy Vale Nos hemos cargado a Krilin A ver qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gokka! Madre mía Sueño o realidad Hombre, realmente El capítulo Guerrero vs. Príncipe Saiyan Ya está disponible Vamos, que nos vamos a enfrentar Básicamente a lo que viene siendo Vegeta Creo que nos vamos a enfrentar a Vegeta Bordak vs. Vegeta vs. Vegeta Oh my god vs. Vegeta Es el último combate que vamos a realizar Y creo que si le dais like A este capítulo A este mini capítulo, a esta serie secreta De Bordak Continuaremos en Dragon Ball Burst Limit Dragon Burro Madre mía No sé si voy a poder con Vegeta Voy a probarlo No sé si voy a poder con Vegeta Me da igual que me haga peso de Vegeta Me ha dado Me ha dado bastante bien Me ha dado bastante bien Vale Es que no va muy bien el finisher No funciona muy bien el finisher Por lo que veo O acá es que no va No me hago No amo No voy a animar No 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 me ha reventado de milagro Me ha reventado Me ha reventado Vegeta Madre mía Pues nada Saiyans Vamos a dejarlo aquí Y si queréis una segunda parte Y saber como acaba esta historia Darle al botón de like Seguidme en Twitch o en Mixer Que lo tenéis en la descripción Porque hago directos de videojuegos de Dragon Ball Y creo que os pueden gustar Gracias por estar aquí Y nosotros nos vemos en un nuevo episodio de Boost Limit Si no me ha petado una neurona Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Chao No, that is bad.